Como mencionamos anteriormente, el Tribunal Supremo atenderá la controversia generada por la solicitud del Partido Popular para implementar la denominada Ley de Minorías a reclamar dos escaños adicionales en el Senado. Las partes en disputa tienen hasta el próximo lunes para presentar sus argumentos. Sobre esta controversia conversamos a fondo con el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, exdirector de Asuntos Federales del Partido Popular Democrático. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ti. Usted no representa al Partido Popular, pero se representa a uno de esos candidatos que entraría como legislador al Senado de atenderse a la controversia. Sí, hay dos argumentos que están planteados. Uno, el que planteo yo, representando a Juan Pablo Hernández, que es que la Constitución habla de que los partidos de minoría, los escaños, tienen que alcanzar el número de nueve y que Vargas Vidor, por ser un senador electo independiente, no debe contar entre esa lista de nueve. Hay otro argumento que hace Ángel Rodríguez y Ramón Ruiz, que es que tampoco debe contar Juan Dalmao. Porque el partido no quedó inscrito. Porque el Partido Independentista puertorriqueño no quedó inscrito. Yo no estoy haciendo ese argumento. El que está próximo en línea para entrar sería Juan Pablo. Y el argumento que nosotros entendemos, que es el argumento fuerte aquí, es el de Vargas Vidor, que no es nada contra Vargas Vidor, la gente lo entiende como... Pero es que él, por ser independiente, no es un partido de minoría, que es lo que la Constitución dice. Y en lo que él ha sido clarísimo que él no pertenece ni le interesa pertenecer a ningún partido. Él ha sido muy claro en eso. Y esta es una Constitución que menciona en otras secciones a los candidatos independientes. Así que el concepto se conocía cuando redactaron la sección que dice que si un partido alcanza más de dos terceras partes, los escaños de partidos de minoría deben ser el número nueve. El argumento es simple. ¿Es completamente Nobel o habíamos tenido situaciones parecidas en elecciones pasadas? No, es Nobel. Los dos argumentos los va a ver el tribunal por primera vez. Debo decir que yo, a nombre de Juan Pablo, solicité ayer que el caso se transfiriera al Tribunal Supremo. También lo hizo el PNP, porque como es un tema estrictamente de derecho, Nobel, de alto interés público, un escaño... De materia constitucional. De materia constitucional. ¿Quién lo debe atender es el Tribunal Supremo? No, va a terminar, terminaría ahí como quiera, así que ¿para qué ir por los pasos intermedios? Por lo tanto, tomamos la iniciativa de decir, pásenselo al Tribunal Supremo, digo, pedírselo al Supremo, el Supremo enseguida lo acogió. ¿Es un recurso de certificación? ¿Esperaría algún tipo de argumentación oral por parte del doctor? Bueno, yo creo que sí, porque es algo... Claro, es estrictamente de derecho, es mirar el historial de la Constitución, mirar distintos conceptos. Ellos lo pueden hacer sin escuchar a las partes allí, pero yo creo que por el interés público pudiésemos estar viendo algún tipo de argumentación hacia finales de la semana que viene, cuando ya estén todos los alegatos sometidos, ellos los estudien y quieran hacernos algún tipo de pregunta. Viendo lo que es el diario de sesiones, ¿qué le hace usted pensar que puede probable ser en la posición que usted está planteando? Bueno, yo lo... Claro, me gustaría comentarlo allí, pero yo lo que planteo es, el término que utiliza la Constitución aquí es partidos de minoría, en una sección donde... No dice candidatos independientes. No dice candidatos independientes. Esa sección de la Constitución no dice eso. Sí, y lo atan a cuántos votos sacó ese partido de minoría, cuántos votos sacó su candidato a gobernador. Bueno, pero los independientes no tienen candidato a gobernador, así que el constituyente... ¿Qué es lo que esas personas, verdad, que redactaron la Constitución, ¿qué es lo que querían proteger cuando establecen un lenguaje como ese? Esto es bien importante. Porque la gente dice, ¡ay, que el Partido Popular quiere poner ahí más gente! ¿Qué es lo que se quería proteger cuando se plantea un asunto como ese? Hoy no pasa a nosotros, mañana le pasa al PNP. Los constituyentes escogieron un sistema geográfico de representación, que es por distrito. En esa época el Partido Popular dominaba ampliamente. Entendían que la falla, la única falla que le venía al sistema geográfico era que un partido podía ganar todos los distritos y los partidos de minoría, aunque sacaran muchos votos, no estuviesen adecuadamente representados. ¿Qué pasó aquí? El PNP sacó el 42%, el Partido Popular sacó el 38%, pero en el Senado solo obtuvimos el 14% de la representación. Este mecanismo que le llaman ley de minoría, lo que busca es crear algún tipo, elevar la representación de minoría cuando el porcentaje que sacó de votos para gobernador es mucho más alto que la representación que tienen. No es hacerlo proporcional, pero es reparar ese defecto. Pero es tratar de buscar que las voces de todos sean escuchadas en un sistema democrático. Por eso, Vargas Vidor, Vargas Vidor sacó todos los escaños a los que aspiró. El Partido Popular, no. Así que a quien hay que repararles al Partido Popular, no es a Vargas Vidor. Si tú lo cuentas entre los nueve, estás reduciendo la capacidad que perseguía el constituyente de reparar. Bueno, gracias por estar con nosotros. Pasamos con Ramón Enrique.